Bueno, estamos en Valga, por la noche, ya hemos cenado, por 5 euros, me he dejado 2 euros de propina porque me sabía fatal, me han dado un pedazo de plato de la hostia, y no era plan. Estamos en Puisti, ok, vamos a ver un poco esto, son ahora sobre las 11 y media, vamos a ir a la noche, aquí tenemos el mapa de Valga y de Valca.